Muy buenas tardes gente, siempre bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión el video se va a tratar de como darle segunda vida a lo que es tu control remoto de la marca Mirage En especifico este control que es el que trae gris arriba lo que es la cabecita y todo el cuerpo es blanco Este control remoto los que ya consumen prácticamente los que han adquirido un equipo de Mirage Se darán cuenta que lo trae lo que es los modelos Magnum 19, Magnum 17, Inverter X, Magnum 16, lo que es X Plus, X Max, Live 12, Live Max Y X Max y X Plus, no sé si ya lo repetí pero pues bueno Este control lo trae muchos modelos de lo que es la marca Mirage ¿Qué pasa? Muchos me han dicho oye sabes que mira estoy utilizando mi control pero ya no me baja ni me sube temperatura O sea ya encendí mi control, mi aire acondicionado pero ya no responde el control remoto Si me baja lo que es la temperatura y todo o sea en el control pero en el equipo no manda ninguna señal de que esté funcionando Y obviamente en algunos casos que lo más común que yo he encontrado es que en el botón de encendido y apagado Se sume o sea prácticamente se va para abajo lo que es el botón de encendido y apagado así como este Quizás ahí no se dé cuenta pero ahorita voy a pasarla a la otra cámara para que se den cuenta Así viene Y qué pasa Obviamente si el control remoto está encendido si quieres ahorita se los muestro Miren aquí lo que es el control remoto está lo que es este prácticamente está encendido Baja y sube lo que es temperatura apaga y todo sale Igual lo que es en el modem miren cambia Pero qué pasa este control el cliente lo reemplazó por uno nuevo Porque pues obviamente el control pues funciona y todo Pero obviamente la señal de que manda el control hacia el equipo pues no funciona Qué pasa obviamente por qué no manda esa señal Porque al estar el botón de encendido y apagado sumido o sea por dentro Qué pasa ese botoncito esa gomita por dentro está aplastándolo constantemente Y eso hace que impida que todos los demás botones manden una señal o que es al control Al equipo pues el control remoto como le explico puede que esté funcionando normalmente Pero obviamente al estar presionado mantenido y aplastado Las demás funciones no le deja que llegue al equipo Y qué pasa obviamente al destapar el control remoto dándole como un tipo mantenimiento Obviamente ya se como que se destraba brevemente Se realiza brevemente vuelve a la normalidad Y ya brevemente puedes encender y apagar lo que es tu aire acondicionado Repito yo solamente lo he hecho en dos ocasiones Quedé destapado lo que es este control remoto para echarle la mano a unos clientes Pero pues obviamente le digo esto te puede funcionar a ti Si le tienes que brevemente hacer como un mínimo daño a lo que es tu control remoto En cuestión cuando lo vas a abrir Pero de ahí en fuera no afecte nada Pero esto si ojo es para las personas que no les responde lo que es el control remoto Por eso les explico Esto va más para las personas que intenten y intenten encender su aire acondicionado O bajar y apagar la temperatura O ya lo encendieron en el equipo pero no les responde para el apagado Pero lo que tienen que bajar es el interruptor Pero este video va especifico brevemente para ese tipo de personas Y los volteo lo que es a la otra cámara para que yo les enseñe como destaparlo ¿Sale? Espero que les sirva este video Suscríbanse y ya saben Apóyennos Bueno gente ya venimos Ahora si Para enseñarles lo que es este control Y como lo vamos a destapar para que le de segunda vida Se me olvidó explicarles Ojo Si tu control remoto se le regó lo que es la tinta Realmente está negro lo que es la pantalla O lo dejaste caer Lo dejaste caer de una altura Realmente alta Hay veces que el control remoto ya no te va a funcionar Principalmente si se te regó lo que es la tinta Ya no te va a funcionar lo que es tu control remoto Ojo Realmente sirve en ciertos casos Que si cuidaste bien tu control remoto Y de la nada se te empezó a fallar Prácticamente o se te sumió lo que es este botón Aquí se los acerco para que ustedes vean Aquí este control ¿Vieron? Tiene lo que es el botón sumido Y funciona correctamente pues Pero pues obviamente al estar sumido este botón Todas las demás funciones No permiten que le llegue la señal correctamente al equipo Pues eso es lo que explicaba Bueno ahora si vamos a proceder a destapar a este muchachón ¿Sale? Bueno Lo primero vamos a retirar lo que es la tapa de lo que es las baterías Este control lleva baterías triple A Que son de las chiquitas Este control como ya les dije Alrededor Prácticamente no trae ningún Como destaparlo Pero aquí en lo que es la parte de las baterías Trae lo que es un tornillo Aquí se los muestro Aquí trae lo que es un tornillito Que aquí con un desatornillador De punta delgada Que es tipo cruz Lo que tienes que hacer es Meterlo acá Y sacarle lo que es este tornillito Ahorita lo vamos a sacar Ahí se los enseño Miren Se los acerco Ya vieron Ahí está lo que es el tornillito Lo que uno tiene que hacer es Quitarlo ¿Lo vieron? Aquí está Este tornillito Está súper pequeño Ya luego Como les explicaba Aquí pues solamente no hay forma Como quitarlo Pero pues solamente Como les explicaba Si le tienes que hacer un poquito de daño Lo que es el control remoto Hay veces que Ya con la práctica A veces no lo puedes dañar Pero pues Este Lo que tienes que hacer es Hacerle fuerza Para que se destape Miren Ahí va Miren Si se los acercó Cuando tú le haces una presión Ahí se va a ir destapando Lo que este control trae Es este Como una tipo Tipo pestaña Lo que tienes que hacer Prácticamente Hacerle fuerza Para que se destape Bueno Se me olvidó explicar Desde acá De la parte de arriba No hay que comenzar A destaparlo Porque es un poquito Más difícil Sale Lo que tienen que hacer Es destaparlo De lo que es la parte de abajo Pues o sea Prácticamente Este Como les decía Hay que hacerle un poquito De presión Batalla un poquito Pero ya de una vez Destapando Ya vieron Ahí Ahí ya destapó A ver Se los enseño Vieron Ahí nomás Haciéndole fuerza A ver cuenta Lo vuelvo a poner Se los voy a volver a poner Ahí lo cierro Haciéndole fuerza Poniendo esta mano Y haciendo presión Digamos así Pregamente con la panza Este lo vamos a hacer Para arriba Esto Esto hay que hacerlo así Para arriba De forma de gancho Y para que destape Lo que es el control Y ya vieron Ahí este Ahí ya destapó Ya vieron Ahí si se dan cuenta Ya va a empezar Ya va a empezar A destapar Poco a poco Y lo vamos Haciendo así ¿Vale? Ya vieron Aquí ya Como les explicaba Aquí lo que pasó Es que le hicimos Un poco daño Lo que es La carcasa Del control Pero pues obviamente Embona correctamente Ahorita se los voy a enseñar Ya vieron Hay veces Que pues solamente Sale completamente Lo que es La carcasa Todo Todo completo Bueno De una vez Que ahí destapamos Lo que es el control Remoto Si ustedes se dan cuenta Aquí Lo que es La parte del control Ya vieron Como es Trae prácticamente Todo lo que son Los botoncitos Trae lo que es Los botoncitos De donde va Acomodado Todo lo que es Estos botoncitos Acá abajo ¿Qué pasa? Y una vez Que has destapado Lo que es tu control Remoto Como ya le explico Hay veces Que en este caso Pues obviamente Como les explicaba Desde un principio Hay veces Que puedes dañar Lo que es tu control Remoto Pero pues obviamente No queda otra opción Si obviamente Le quieres dar Una segunda vida Porque al no Este Prácticamente Si tu lo reemplazas Pues ya ahí murió Y lo cambias Por uno nuevo Pero pues obviamente Si le quieres dar Una segunda opción Como les explicaba Hay veces Que en este proceso Hay que irlo haciendo Poco a poco Para que no suceda esto Que se quiebre Pero obviamente Hay veces Que sale todo completo Sale todo completo Pero en este caso Si ustedes se dan cuenta Lo más importante Pues salió Lo que es la parte De los botones Que queremos Prácticamente arreglar Aquí en este caso Si ustedes se dan cuenta Esto lo que es La tarjetita La tarjetita verde Mueve lo que es Las Los resortes Del control Esto pues no se mueve nada Lo que es La tarjetita Ahí está intacta Estos son Lo que son Los botones Del aire acondicionado Y aquí está Lo que es El botón On off Lo que es La El botoncito El que estaba sumido Y aquí está Los otros El otro botón De bajar Y subir temperatura Vieron Estas son Las partes Y esta es La gomita Prácticamente De el control El que va Prácticamente Así Así Dale Así va Miren Ahí se los pongo Ahí está Ya vieron Esto Estos son Las Las famosas Gomitas Que hacen Que el control Remoto Al estar Sumido Lo que es El botón Vieron Si se dan cuenta Ahí se escucha Ya vieron Todo Ahí se Ahí se Escucha Ya vieron Estos botoncitos De acá abajo Estos que están Acá Son Lo que es Lo que es Para el look Y el reset Lo que es Para resetear Y bloquear Lo que es El control Remoto Vieron Ahí como Ya lo Lo sacamos Todo Todo Lo que es Acá Está Correctamente No hay Ninguna Este Parte que esté Dañada Todo Todo Está Bien Esto Pues solamente Es la tarjetita Del circuito Que pasa Obviamente Cuando está Dañada Pues ya No sirve Pero en este Caso Lo que hace El Prácticamente La falla Que tiene Es que el Botoncito Este Sumido Acá Como les Digo Aquí lo que es Ya está Destapado El control Prácticamente Checan Que no Tengan Ninguna Prácticamente Partícula De polvo Lo limpian Se dan Cuenta Aquí Que lo que es En cuestión De la ranura Donde va El El tornillito Pues está Libre Lo que tienen Que hacer Es Prácticamente Volver A poner Todo Como les Digo Esta gomita No lo No lo vayan No lo vayan A poner Hacia Al revés Es Así Sale Ahí Lo que hacen Es poner De nuevo La gomita Checan Que todos Los botones Hagan Su función De que se Escucha Que truene Y este Que baje Vieron Esto lo tiene Que librar Correctamente Sale Acá Para que entre Lo que es El tornillito Bueno Ya luego Lo que tienes Que hacer Es poner En su posición Lo que es Los botones Aquí tiene Que embonar Probablemente Como les digo Trae lo que es Sus ranuras Acá Y lo que tiene Que embonar Correctamente En cada En cada Ranura De las gomitas Pues ahí Vieron Ahí ya quedó Ahí por ejemplo Si algún otro Botón Fallaba Lo que se hace Pues obviamente Lo que este Ya con Al destaparlo Y volverlo a meter Pues ya este Va A funcionar Correctamente Aquí lo que es Estos dos Botoncitos Que es el De bajar Y subir Temperatura Y lo que es El on y off Hay que checar Que en la parte De acá atrás Embone Lo que es En cuestión De su De lo que es Esta pestañita Que está acá Sale Para que quede Así correctamente Vieron Aquí lo que se va Hace Solamente Es Meter ¿Vieron? Ya iba Quedando Bueno Aquí Si quiero hacer Un poquito De énfasis Cuando tú Metas Lo que es Estos botones Si se llega A retirar Todo esto Si se llega A retirar Todo esto Por la parte De abajo Trae como Una pestañita Miren Aquí lo voy A retirar Ahí lo que es Este botoncito Miren Si ustedes Se dan cuenta Ya quedó Fijo Ya quedó Fijo Y lo que hace Es que Por la parte De acá abajo Aquí lo quito Miren Se los voy a mostrar Acá Miren Si ustedes Se dan cuenta Aquí Aquí abajo Trae lo que es Esta pestañita Miren Se los muestro Esta Este botoncito Este botoncito Lo que tienen Que ustedes Ya vieron Que trae Esta pestaña Acá arriba Esto al meterlo Lo que tienes Que hacer Con la misma Presión De las gomas Lo vas a hacer Para arriba Y vieron Ahí ya quedó Ya vieron Ya quedó Sostenido Ahí ya no se mueve Y pues obviamente En la otra parte De acá abajo Obviamente ya Cuando tú metes Lo que son Los botones De bajar Y subir Temperatura Pues ya se Se acomoda Pues más que nada Miren Ahí se los Se los pongo Ya vieron Ahí ya quedó ¿Se vieron? Ahí ya se ve Que ya que Ya que ya Embonó todo Miren Ahí se los voy a ir poniendo Aquí se los pongo ¿Ven? Ahí si se dan cuenta Ahí en la parte De abajo ¿Ven? ¿Ven? Ya quedaron Lo que son Los botones Ya no caen Pues más que nada Porque ya están Ajustados Correctamente Y obviamente Y obviamente Vuelves a poner Esto Y ya luego Pues ya procedes A poner Lo que es La segunda parte En caso De que te suceda Lo que no sucedió Que pues obviamente Se averió Lo que es El control Pero si sale Todo la carcasa Completa Pues no hay Ningún problema Lo pones Completamente Ahí lo voy a ir poniendo Aquí ya ¿Ya vieron? Ahí ya lo puse ¿Ya vieron? Ahí está Ahí está ¿Vieron? Ahí ya Ahí ya nomás Tú pruebas Que baje Y suba Temperatura Que los demás botones Estén correctamente Si ustedes se dan cuenta Aquí Aquí pues ya embonó Bien ¿Sale? Aquí ya embonó Esto lo que pasó Pues solamente Como se rompió El control Pero obviamente Quedó esta Esta abertura Pero ya de ahí en fuera Todo lo que es Los botones Se tiene que funcionar Porque si no estuviera Bien embonado No sonara Pues Ahí se los voy a mostrar Ahorita Ahí lo que es Este Esta ¿Vieron? Y ahí pruebas Que haga todo Lo que es Sus funciones ¿Vieron? Ahí es el botón Mode Acá para bajar Y subir Temperatura ¿Vale? Aquí enciende Y apaga Realmente aquí se da Uno cuenta Que enciende y apaga Cuando aparece Lo que es El logo Run Ahí lo apago Y enciendo Lo apago Y enciendo ¿Vale? Lo que es igual El fan speed Ahí funciona bien Lo que es Lo del swing Lo que es El timer on Lo que es El timer off Lo que es El modo sleep A ver Aquí lo quito Lo que es El modo sleep Ya vieron Ahí apareció La lunita Lo que es El modo turbo Lo que es El display También Y principalmente Checar que lo que es Los botoncitos de look Y reset Funcionan correctamente Ahorita voy a traer Lo que son Bueno Ahí probamos Que lo que es Los botones de look Y reset Este Funcionan correctamente A ver Ahí lo checamos Vean Aquí van a ver Lo que es En cuestión de look Va a aparecer Aquí lo que es El candadito Vieron Ahí aparece Ahí dice look Ahí funciona Correctamente Y lo que es El botón reset Cuando yo le aplaste Se va a parpadear Todo lo que es La pantalla Vieron Hay que decir Que si están funcionando Todos los botones Correctamente Realmente aquí Lo que nos faltó Poner Solamente es Lo que es El tornillito Lo que tienes que hacer Es Volver a ponerlo En su lugar Lo que es El tornillito Lo que agarra Solamente dejas Caerlo Así Y ya lo Lo pones Pues Para que quede Sujeto Lo que es El control Pues Y Con eso Pues ya terminamos De como darle Segunda vida Lo que es A tu control remoto Si ustedes se dan cuenta Lo que es El botoncito Acá De bajar Y lo que es De encendido Y apagado Ya no está sumido Pero realmente Ya lo Ya quedó Al par De los demás botones Vieron Ahí se dan cuenta Vieron Ahí baja Sube Y todo Pero realmente Aquí Ya lo que es Este Reparamos Lo que es Este Este botón Pues Aquí lo que sucede En este botón Que cuando se sume Es que Como les comentaba Lo que es la pestañita De acá De acá atrás Este Se Se destraba Y que hace Por lo consiguiente Se sume Lo que es el botón Y pues solamente Destapando Lo que es El control Ya lo Lo reacomoda Todo lo que es Los botones ¿Sale? De mi parte Sería todo Cualquier duda Que tengan Me lo pueden dejar En comentarios Si no Le entendían Más o menos Este Este tutorial Pues ya me lo Dejan igual Si tienen Alguna otra duda Como repito Este es más Para los controles Que dejan De funcionar De la nada Y es porque Lo que son Los botones Se quedan Pegados Obviamente Hacia Sumidos Hacia adentro Y hace que Las demás funciones No funcionen Pues más que nada Pero destapando Lo que es el control Remoto Este Ya jala Correctamente Pues Bueno De mi parte Sería todo Recuerden Regalarnos Un me gusta Suscríbanse Que nos ayudan Bastante Y nos vemos Hasta el próximo Video Regálenos Un me gusta Sale Bye